celda episodio no me acuerdo ya todo por culo vámonos de aquí tendría que sacar el esto que parece que me iba pero no me iba vale es que tengo que darle aquí no en mal sitio lo he puesto no debería hacer eso pero bueno x si ahora por romper esto para aquí que hay un hada nuestro 4 qué me das tú y lo de las nueces de q mira si todos si todos son de q pero si no uso las nueces para nada tío no uso las nueces tío cállate quiero eso de ahí hay un corazón ahí arriba por aquí me vuelvo voy a pillar esto y vamos a subir por aquí que aquí hay cosita aquí hay cosita ese ya podía pasar probar qué hay aquí otra cariñosa vale no tengo nada otra cariñosa esta era no x a y x a y tendría que aprender tío lo digo siempre que es que toco una puta melodía tío pero tengo que aprender no me lo aprendo ni remotamente cerca de aprendérmelo vamos mal profitable a esta hola buenas está nosotón va está está de frente tienen que poner un primer plano de todo su cuerpo entero por si acaso vaya a ser que nos hayas dado cuenta bienvenido será la granada de la sabiduría bien que meuta tu poder mágico prepárate prepárate, me aumenta la barra, la cariñosa me hace crecer la barra, bien, es que se le ve todo el papo tío, no se le ve porque no está modelado, pero es que se le ve todo el hueco donde debería estar el papo tío, y mira celda el movimiento que hace, celda se llama celda vale, estoy señalando a su papo supongo, porque no sé a qué estoy señalando, no me ha dado nada físico pero ok, a 18 un poco si, tienes más poder mágico, ahora tienes el doble, hostia el doble, hostia yo no, vaya pedazo de barra se me ha hecho gracias a la cariñosa, cuando esté cansado por la batalla ven a verme, cúrame hija mía, es que hay un primer plano, es que no tiene ropa ahí, cuenta la historia a quien tú quieras, pero ahí ropa no tiene, ah no vale, ya me he curado, vale, cuenta la historia a quien tú quieras, no tiene ropa, o sea, que ahí no tiene nada, vaya vale, ahora la pregunta es, yo puedo ir a algún sitio más aquí por aquí vuelvo pero yo puedo ir a algún sitio más, a ver, espérate he hecho el movimiento más inútil de la puta historia, pero ¿a alguien le importa? que no, pues ya está vale, a ver no, que yo sepa, no puedo ir por ningún lado ¿qué es esto, tío? vale, es para engancharme pero por allí no puedo ir, tío que yo sepa y por aquí tampoco sí, sí, espérate, sí, 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 puedo, sí puedo puede ser que sí pueda creo la puta música, eh por la cara a veces ha dado un susto hace como las de estas del Minecraft, ¿sabes? los sonidos repentinos del Minecraft vale, vamos por aquí que ya puedo romper todo esto, tío vea, hay un trozo de corazón, tío y no llego ni de coña, o sea ni borrachísimo, o sea, que no, vamos aquí no hay nada que tiene que haber algo estaba claro oh, cofre y para el de abejas cuidado a ver qué da hidratación voy a bombas pues vaya mierda bombas bueno, a ver, siempre se me olvida hay un pescado me da igual siempre se me olvida, tío a ver luego termino con la voz reventada y digo, ¿por qué será? no sé por qué es no bebo en dos, tres horas dos, más que tres la verdad, no te voy a engañar a la mierda esta increíble puedo hacer algo más aquí, tío aquí me puedo tirar pero con mucho cuidado vale, vale, vale esto no lo sabes cuando entras por ahí pero si vas por aquí, sí lo sabes cógelo ole, ya tienes tres podría tener cuatro si llegas allí pero no puedo llegar ay quería activar esto es que no llego ni borracho claro, o sea, ¿cómo llego? ¿cómo coño llegas ahí, tío? es que que yo sepa no puedo, tío bueno, nos vamos nos vamos, nos vamos vamos a irnos por aquí arriba no, vamos a irnos por ahí abajo yo creo vámonos a ver a dónde tengo que ir ahora porque no lo sé que pillado vámonos vámonos esta gente está más muerta que Mortini la película o sea que esa postura no estoy en mala postura, tío estoy bien estoy perfecto que de puta madre me viene esto no lo he usado hasta ahora fíjate tú no lo he usado no lo he usado, la verdad me he fijado ahora, tío vale vale, es que todavía no he salido por eso no me dice nada a Navi ahora sí que me dirá algo dentro de un rato o igual le sudo el papo a Navi también ¿qué puede ser? pues nada no lo hace pues no me dice nada a Navi eh, voy a romper esto estoy probando todo a ver qué pasa y... por ahí no ahora no tendrán muchos ¿no? porque acabará de llegar obviamente al seguir un canal te dan 300 pero ya está un poco más en esa del fondo va a haber uno o aquí, incluso no aquí no hay ninguno no hay nada nada por aquí sí que puede que haya cosas fuera de aquí te mató de un golpe, tío te mató de un golpe, tío tú me dirás pues no hay nada, macho lo roto para nada ah no me hizo pupa es que creo que no me lo está quitando si te lo está quitando o sea si debería, vamos tengo 360 todavía se te ha bugueado o sea te lo puedo rechazar y devolvértelos pero lo tendría que hacer yo no se hace solo o sea lo tengo aquí no te lo he rechazado pues mientras tengo úsalo yo qué sé a ver llevo un rato viendo no sé usa hacks yo qué sé ya cada uno ¿cuántos de estos tengo? por cierto esculturas 20 vamos a hablar con este de ahí o es cuando eres niño o es en las dos igual es en las dos está un poquito igual que seas niño o que no lo seas ha roto 20 arañas la maldición que puedas otra toda recuerda que debes buscarla también de noche y que le encanta el terreno hablando vale si ah mira este se ha convertido ha roto la maldición muchas gracias toma te lo has ganado piedra de la agonía de este mitrezo cristal escapará un ruido si hay cerca un objeto oculto o algún secreto ¿what? creo que se hubiera el número porque no me deja panjear nada más F5 y a lo mejor se te pone normal ya ¿what? pero es un objeto usable no 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 ¿hay algo oculto? si lo oyes busca a tu alrededor oh eso está guapo eso está guapo vale ¿a dónde tengo que ir? voy a salir de caca rico voy a salir de caca rica y a ver si si fuera de la caca rica me dice que tal me dice algo vamos y si la epona que he estado aquí he estado sin acariciar como todo el tiempo hombre pona llevar aquí esperando todo este tiempo la madre que te parió sube gira gira vámonos vale ¿a dónde tengo que ir ahora tío? me lo pone aquí a lo mejor tengo que ir a cacarico ya he estado a la región de los Zora pero yo ya he estado un cacarico ya he hecho todo lo que tiene que hacer ¿no? ay no sé qué tengo que hacer ahora ay dios mío dos horas si te tengo que ir al gimnasio a las seis llevo once minutos vamos a ver esa roca la puedo romper pero no sé qué es la misión principal que tengo ese árbol se mueve ¿verdad? que no lisa bueno me voy a estudiar me pasaré venga suerte tío grande gracias por pasarte uy hoy ya después de o sea ya hoy me voy en poco tiempo pero estoy aquí todos los días realmente casi todos los días que pueda básicamente que últimamente es todos los días vale cinco rupias de mierda pero gracias por pasarte por el follow y todo el rollo venga que vaya bien grande el alturico encima te llamas o sea que es el mejor puto nombre que ha venido aquí a este canal después de Tommy 2006 Fortnite el tuyo es el segundo mejor Tommy 2006 Fortnite tío qué putísimo grande ese llevo ¿dónde estará? ¿en qué estrella estará? pero me pareció le di el VIP directamente o sea le di el VIP instantáneo pues es que vamos nos vemos venga grande yo voy a romper roca con el mago a ver si me da algo un susto ya pillanadas vale no sé por dónde tengo que ir la verdad no sé por dónde tengo que ir me quedé una media horita de episodio y si en media hora serán vale si me da tiempo voy justillo pero me da tiempo mapa hoy tengo que a pierna chaval hoy tengo que a no hacer pierna la verdad hace siete años que no hago pierna estoy faltando un montón tío como si fuera el colegio pero bueno coño de la puta madre no sé si ponerme el arco esto me pongo el arco mismo no me dará vámonos voy a explorar la llanura tío que para algo está sabes que no la exploro tío vamos a ver dónde tengo que ir voy a mirar esto voy a ir a la región de los Zora me han dicho me pone pero también pone que en cacarico me faltan cosas por hacer pero bueno voy a mirar cosas no que para algo vale en la región de los un momento ha sonado no no sé ah no vale ha sonado la zanahoria coño ha sonado el caballo creo si ha sonado el caballo vale vale coño un avión por aquí al lado este muro ¿a cuento de qué? a cuento de nada quiero explorar coño me apetece ¿allí qué hay? tío salta la valla gilipollas oh lo rompo directamente qué detalle qué guapo no tiene sentido pero qué detalle tío este no salta babayas me cago en su puta madre cuando escucho el sonidito entiendo que tengo que darle ya está por ahí por ahí puedo ir por ahí en principio puedo ir voy a romper esas rocas y luego ya voy a la ozora yo creo hay un montón de rocas tío yo aquí no he hecho nada que te pares nada 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 y ahí vamos a ir a ozora yo creo aquí no hay nada tío yo con las rocas me pongo a romperlas esa de ahí tiene algo por fin esta de aquí dudo que no tenga nada que rápido cambia de día a la noche y de noche a día tú me suena esto me suena esto podría quemar podría quemar pero es que me da igual todo lo que hay aquí todo es bueno me piro la verdad si vaya lo oculto es eso vale te queda bien claro que es esto de aquí por cierto que es valle gerudo no me interesa vamos a lozora vale vamos a lozorra joder tío no puedo saltar macho tengo que tener mucha más carrerilla y el dos más grandes vámonos a por lozorra va pero el este que te marca cosas el zahori este es o sea te queda muy claro vaya deben salir monstruos ¿no? o no los zahori estaban por aquí ah por cierto debería haber crecido el el de este que yo dejé tío la judía mágica esta que yo dejé debería haber crecido quédate aquí crack bueno date una vuelta yo no sé por lo que quiera vámonos a por lozorra pero la judía debería haber crecido sí ha crecido pero que utilidad tiene como que no les voy tío coño que utilidad tiene vale quiero tirarme cuando esté ahí no vuelve vale te da un viaje para que puedas ir a distintos sitios quiero tirarme aquí vale perfecto puedo romper esto ahí hay algo aquí también hay algo vale vale hay cosas hay cosas pero esto no suele ser algo importante 20 euros ya o tú bueno no me viene mal pero entrar aquí y todo para eso no veas escucháis algo porque estaba haciendo mi hermano o algo así hola si no me gusta mucho que has puesto me gusta mucho eso que has puesto arriba a la izquierda puede costar dinero eh crook o sea que no te lo puedo poner yo nada me pone a implementar a implementar más cositas me lo he comprado me lo he comprado quería ponerme dos tíos y venía en un pack con alertas o sea eso alertas un chat que está guapo pero que yo no lo pongo porque me gusta mal que tengo y un subgoal todo guapo bueno subgoal follower goal lo que sea venía todo ese pack de widgets y lo he pillado a mitad de precio en lo de hay una página que es nerd or die que que tiene cositas de esas para stream y youtube y todo el rollo y me lo ha pillado porque está bastante súper bonito tío y está animado o sea está muy guapo ya verá dona 5 euros verá como sale no te imaginas pero está animado está animado y las artistas están animadas y está todo guapo amuset se llama amuset amut amut ahí llego con dos cojones vale soy gilipollas podría haber hecho oye porque te has hecho daño caído en el agua gilipollas cuánto te valió el pack de los widgets solo porque era un stream pack entero solo los widgets vaya quincelapos pero he visto por ahí un código de descuento he puesto nerd or die code o algo así o discount o algo así y me lo he llevado por 7 pavos por menos de la mitad o no por la mitad por la mitad porque eran 15 dólares y 7 con el no me acuerdo y la verdad que para tantos widgets está de puta madre sinceramente y las alertas están guapas bueno porque no lo has diseñado tú mira si supiese soy el único que en los putos juegos mira tengo que mirar para allá ¿vale? hago así a ver si a ver si lo veo tío pues el de pago está genial está de puta madre la verdad por 15 tampoco está mal porque tiene muy buena pero ahí no llego ni borracho ah bueno no llego pero me da igual no llegar pues tengo el gancho que te calles hombre no dejan pa tío por favor no me estés tocando los huevos pues nada tío ¿cómo llego ahí tío? joder tío por favor bueno tengo manera de llegar ahí estoy haciendo un poco el gilipollas en este vídeo la verdad nadie me dice que tengo que hacer sopla un viento herido desde el río Zora ¿puedes sentirlo? vaya tengo que ir a la palabra no tiene más a ver igual me lleva aquí abajo no no me lleva aquí abajo me lleva aquí directamente vaya sonido de mierda el sonido horroroso tú vale un momento aquí abajo ¿qué hay? igual aquí hay algo vaya pupa me he hecho ¿eh? sube 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 pero mira te puedo enseñar las alertas tío mira las alertas mira voy a volver voy a volver a a poner dos alertas una mira aquí arriba mira que guapa tío con sonedito y todo y ahora mira lo otro mira lo de los eventos lo de arriba a la izquierda míralo está guapísimo tío está guapísimo voy a utilizar eso porque no sé sí que mola está todo guapo tío creo que es el mismo si no me equivoco que el que tiene Ricky y Eddie tío pero el mismo exacto o sea tal cual pero bueno eso de copiar a mí se me va bien bueno copiar de qué quiero decir está ahí y yo lo he comprado quiero decir copiar mis huevos pero creo que es exactamente el mismo estaba pensando que se parecía es el mismo creo me estoy reventando la puta vida o sea la vida literal me estoy matando muy gilipollas aquí no hay nada secreto según esto ah sí sí hay sí hay a ver no sé muy bien antes he abierto un de este y no sé ni cómo bueno no será importante tú crees que pero tú crees que él lo compró y no lo hizo con lo que a él le gusta que él lo compró es igual es igual vamos o sea es igual entre comillas igual no es igual igual pero ah puede ser estoy yendo súper lento en este directo o sea en este directo en este vídeo pero también me da un poquito igual quiero decir estoy jugando al juego lo estoy disfrutando o sea igual tenía sentido en mi cabeza en mi cabeza tenía bastante sentido igual llego siendo grande no pues nada nos damos ay pero eso está todo guapo la verdad quería tío porque no hay otro o sea no hay otro que esté así de bien otro evenless se llama o sea listado en el tomo no hay otro tío que quiere el nabi cojones que hago tío de verdad me he caído tengo que dar toda la puta vuelta nabi cállate la puta boca por favor te lo pido ay nabi dios mío no te quente de decir de que de que a que te rajo en dos y me he vuelto a caer por tu culpa la mato nabi por favor te puedes callar vale a ver hostia puta donde estaba la entrada loco aquí aquí tiriri tiriri tururu xay y xay me tengo que aprender este ¿se pueden personalizar las detalles los widgets? no mucho la verdad o sea puedes cambiar el color de cada cosa lo puedes cambiar aunque el de los eventos estos de ahí no el de las estas sí puedes cambiar el color del follow de los bits no sé qué puedes cambiar algunas cosas que dice por ejemplo en el de la alta pone el seguidor y luego cambia al nombre esas cosas puedes cambiarlas pero no mucho la fuente también la puedes cambiar pero no muchísimo muchísimo los colores y la fuente básicamente es el resumen hostia que está todo congelado que guapo eso ha significado la extinción de toda de toda la especie zora pero mira lo guapo que está a que está guapo me da igual que se hayan extinguido no pero está todo esto está todo guay congelas ahí vale creo que los zonas están un poco chungos ¿no? me parece a mí algo me dice que los zonas no están muy bien hostia está completamente congelado completamente congelado tengo una cosa de fuego según aprendió en pokemon fuego fuerte aquí se conoce que no era buena mi idea what the fuck que era eso no sé no sé muy bien qué tal vale por ahí no será entiendo que tengo que subir por aquí es que me he tirado para hablar con él desde lejos pero se conoce que no está congeladísimo tío ¿y dónde está Ruto tío Ruto se ha tenido que crecer Ruto no es una hostia fuente zora ahí me congelo algo no el agua está perfecto con todo mi huevo sube no gracias 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 por subir un megachón hostia puta con el porculo que dan estos tío y ahora van y me ayudan a ver perfecto no pero si te caes no puedes volver a no ser que te metes una hostia uno de estos a no ser que lo hagas bien que yo lo he hecho mal también puede ser vale muy chungo de vida pero bueno puedo 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 revivir dos veces coño aquí me voy a morir de frío no no me muero de frío aquí tío coño que me muero no es la misma rapidez o sea es una ah me va a dar me da me dio vamos a matar milagro o si el mierdón ese sigue dando vuelta me acabo la puta que pasa por favor deja de dar por culo no tiene sentido que uno pueda romper el hielo si puedes romper putas rocas pero vale ay bueno tengo un hada metido en el culo ah no no puedo subir por aquí me he cago con Dios no sé cómo puedo romper eso porque es un cristal no parece ay hay una puta estalactita o estalarmita la que se coño pedazo de Pokémon tú no sé ¿eh? what the fuck las estrellitas del Mario Galaxy, ¿no? Tienes que agujer un montón y se transforma en algo, supongo. Vamos a ir aquí arriba. ¿Cuánto llevo? 32 minutos. ¿Son las...? Vale, muy bien. Hay una hija de puta ahí. ¡Qué guapo! ¡Que me ataca! Vale, píllala esta. Y darle a la hija de esta. Y ahora pilla eso. ¡Píllalo! ¡Que sé que puedes! ¡Ling, cabrón! Vale, es que he abierto. He abierto el del otro lado. He abierto... no. He abierto este de aquí arriba, puede ser. ¡Sí! Vámonos. Uy. Un poco raro el bicho este. ¡Ah! No me ha dado el milagro, tú. No me ha dado no sé cómo, tú. Porque lo he hecho fatal. Vamos, o sea... Hostia puta, que de peñusqui. ¡Oye! ¿Vale? Vale. ¡No! Vale. Cúrate uno. No más, porque no te hace falta. ¡Ah! ¡Qué gilipollas! Me ha dado como tres veces ya, eso. Pero bueno. Asumamos que no, ¿vale? Hagamos como que no me ha dado. Y ya está. Igual por las perspectivas. A ver si me ha dado eso. Ahora ni perspectiva ni pollas. ¡Ven! Baja, guacho. Baja. Baja, cagón. Bueno, por favor. Muérete ya, tío. ¡Oh! Lo he matado a la vez. ¡Qué crack! Uy, se quiere suelta corazones, macho. Un poquito mal. El fuego azul no parece natural. Seguramente puedas usarlo para algo. Pero, ¿cómo podrás transportarlo? Yo ya sé cómo. Ya sé lo que tengo que hacer. Atentos, ¿eh? Bueno, voy a poner esto aquí. Muy bueno. Ah, no. Es con un palo. ¡Ja, ja! Ah, te da igual las flechas. Ciego de puta. ¡Ja, ja! Me tiene que congelar, obviamente. Y me tengo que caer. Y me tiene que dar. ¡Pero vaya puto combo! Vaya puto combo... Vaya puto combo me han hecho, tío. Vale, a ver. Tendré que pillar un... ¿Palo? ¿Quién me da? Vale, coño. Voy a pillar... No lo puedo usar. No lo puedo usar. Es un palo, Link. Link. Es un palo, Link. ¿Tú estás seguro? Perdón. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que no? ¡Ja, ja! Y... ¡Ti, guau! No sé cómo hacer esto. No puedo coger un palo, tío. ¡Ah! Intuyo que no. Pues sí. Tienes fuego azul. No tiene ningún sentido. ¿Desafió las leyes de la termodinámica? Pues ya está. Lo típico, ¿no? Te coges fuego. Te lo guardas para luego. Te lo guardas para después y ya está. Por todo tu huevo, Link, hijo de puta. Todo tu huevo, niño. A ver, le hace por el mapa. Eh... Cosita tonta. ¿Cómo llevo allí, tío? No. Bueno. Bueno, eso me da igual, ¿no? O sea, que decir, sinceramente. Hablando del... En serio. Me da igual, ¿no? Pero no quiero gastar las dos botellas que tengo, cabrón. ¿Dónde puedo comprar botellas o dónde? Me dan botellas a lo largo de la historia, supongo, ¿no? Vamos a irnos así. Aunque no queda mucho para terminar, ¿eh? Ya directo y episodio y todo. Porque llevo ya un rato. A ver, pilla esto. Vale, espérate. ¿Cuánto llevo, de hecho? Llevo 2 grados de 25, vale. Hacemos una y ven un poquillo más y ya está. Vale, una cosa. Allí tengo para abrir. Y allí tengo para abrir. Abrimos allí. Yo voy a ir. Tampoco te quería que esté pensando mucho. Tengo que volver todo el rato, tío. Yo voy a abrir aquí primero. ¿Quién me lo impide? Nadie, ¿no? Pues ya está. Hostia puta. Vale, vamos a ir dejándolo aquí ya, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí porque esto es de pensar. Tendré que mover la plataforma esa o me resbalaré demasiado o no sé qué coño. Aléjate, 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 aléjate. Vamos a venir, ¿verdad? Si me meto por aquí no me va a venir. Vale. Ay, coño, que me da eso. Ok. Pues lo primero, nos vemos en el siguiente episodio. A tomar por culo.